Bueno Cristian, a la capitán. Felicidades por el pase de ronda. Es un campo complicado de hoy. Sí, ya lo vimos el año pasado. Después de tantos partidos sin perder, que vinimos aquí y perdimos. Fue un duro golpe de inflexión, pero en negativo aquel partido. Veníamos avisados, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero creo que no hemos sufrido demasiado. La primera parte vamos a estar mucho mejor que ellos, yo creo. Y la segunda parte pues al final por el empuje de ellos te va a meter un poco en su área, pero creo que no ha podido sustenciar la contra. Y bueno, muy buenas sensaciones del equipo en estos partidos. Y la verdad que en estos campos es cuando se haga la liga. En caso sabemos que podemos dominar, que es más fácil a priori el tener la pelota, pero en estos campos es donde de verdad se haga la liga y muy contento. Esa sensación que estaba en el campo, que en la primera parte está más controlada, en cambio en las segundas, en las correcalles. Bueno, ahora sí, no hemos sufrido como dices tú, y también hemos llegado las oportunidades para sustenciar el panteón, el perro dos. Sí, al final ellos también se están bajando lo mismo que nosotros que meternos en semifinales, y pues van empujando y te van metiendo atrás a veces. Y una faltita, te meten un balón al área y es complicado defender, pero es que no hemos sufrido en este momento. Y creo que si hubiésemos marcado el segundo, solo empezar a la segunda parte, o para evitar la segunda parte, creo que el partido se hubiera acabado y no hubiéramos sufrido tanto las situaciones. Era más el peligro del resultado que el partido en sí, que creo que estaba bastante controlado. Cristian, habéis logrado el pase de ronda. Hacía mucho tiempo que el club no lograba pasar tan tarde el pase de ronda para allá. Es una competición que clásicamente se os resiste un poco, ¿no? Sí, bueno, yo tuve la suerte de jugar una final hace años con el Opis, jugamos contra el Basel Español y creo que ha sido la última vez que hemos llegado tan lejos. Y muy contentos sobre todo porque es una competición que al principio pues te lo tomas como un poco de pretemporada, pero ahora que estás en semifinales pues ya quieres ganarla y nosotros vamos a ir en enero a por ellos y queremos levantar este título y vamos a dejar el alma, no sé si es en enero o en febrero o cuando sea, pero vamos a ir a ganarla porque ya estamos a dos partidos y queremos levantarla. En caso de que fuese la Andorra al rival, que es atrás del Plata Andorra, entre el temporada y un miércoles Andorra, no sé si altera el trabajo diario del equipo de Castellí. Bueno, al final son dos o tres horas que tienes de viaje, pero vas con la ilusión de ganar y meterte una final y jugamos contra un rival de categoría superior, pero vamos a ir a por ellos y si toca Andorra bien y si toca el que, no sé quién es el otro, el Prat, pues vamos a ir con la ilusión de ganar y meternos en la final y si nos metemos en la final, vamos a ir con la ilusión de ganarla y poder levantar el tercero. Está haciendo el equipo una pretemporada, ya lo había convierto en casa resolvente y ahora el primer test fuera de casa, aparte de los historics, el equipo lo ha sacado, está siendo bastante solvente, está encajando un poco con goles y se está viendo un equipo goleador. Bueno, creo que los historics sí que encajamos, pero bueno, más pruebas y tal, pero los demás partidos no hemos encajado ningún gol y yo la sensación que tengo cuando juego, pues claro, hoy es el primer partido que jugamos fuera de casa y ha costado más, pero también he disfrutado la primera parte teniendo la pelota y, pero en casa la verdad que he disfrutado como hace años, no disfrutaba con balones, tengo gente cerquita para jugar y bueno, me habíamos venido aquí a jugar y yo creo que al final cuando sales a jugar los partidos, a tener la pelota, pues creo que se puede ganar y ya lo hemos demostrado hoy que proponiendo se puede ganar en un campo como este y sí que es cierto que bueno, luego te apretan un poco más arriba, te cuesta más salir, pero cuando tienes la pelota, el rival no la tiene y nosotros cuando la teníamos en la primera parte, pues se llevaba el sufrido y no podíamos haber ido 0-2 y contento sobre todo porque el equipo, veo que cada día está mejor y que vamos a ir a cualquier campo a ganar y a jugar fútbol. Gracias.